En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza Acabamos, acabamos, hacemos oír la voz y su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre ¿Todos? Tú vamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanzar En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz del sol avanzar Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre O, 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 o Subamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos al que el signo de la lanza En las costas, en los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos en lo alto, fuerte Ahora con ustedes Una canción con el fin de darle alabanza, el mismo que ha cambiado el milagros por la danza Mi boca no seca si sigo adorándolo Dígate a ti ya seguiremos exaltándolo Glorificándolo y honrándolo Un hombre canto seguiremos levantándolo Oye, pon las manos arriba, mi gente Oye Los que van para el cielo Que pongan sus manos arriba Y me den un grito de jubilón Dice En los montes En los montes, en los valles Exaltamos a que es digno de alabanza En las costas, en los mares Levantamos un sonido de esperanza Acabamos, acabamos Hacemos oír la voz, el sol avanza Con las manos, en los valles Exaltamos a que es digno de alabanza Oh 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 oh